Te tengo una buena noticia. Si eres de los que siempre lleva música al coro en tu carro, en tu proyecto o en tu kitipop, entonces tienes que conocer LP Audio y todos sus productos. Esto no es sonar por sonar. ¡Imagínate! Un portafolio completo. Amplificadores, bocinas de bajo, driver, tablet, todo lo que necesitas para poner tu música a otro nivel. Entra ahora mismo a www.lpaudio.do. Además, puedes seguirnos en nuestras redes sociales arroba lpaudio rd y descubre lo que es llevar el sonido de tu pari a otro nivel. Vuelvete el centro de atención con LP Audio. Distribuye Importadora La Plaza. www.lpaudio.com Antes de lo que sea, da like, comenta desde donde nos sigues y ves este video. Mey Félix Fogón, ¿por qué te molestaste conmigo el sábado? Fogón. ¡Fogón! 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 ¡Mardita! Yo creo que esa pregunta está de más porque aquí todos sabemos por qué me molesté. Pero no, no, no. Yo no sé por qué. No me molesté, no. Molestarse es muy fino. Yo me quillé, yo me llené de odio. ¿Y tú me bloqueaste, de verdad? Lo que pasa es que ella estaba bebiendo Jumbo, Luigny. No, no, no. Ella no estaba bebiendo. Ella me dijo a mí que estaba muy sobria. ¡Eh, Fogón! Yo juraba que no estaba bebiendo. ¿Pero tú estabas en la calle y pusiste un live? Sí, pero fue porque se me descargó el internet, pero yo no estaba bebiendo. Quizá yo en el día me había tomado dos pequeñas. Ah, ok. Y tú me bloqueaste. Porque ni cuenta me di. La vida es dura. No, de verdad, yo no me di cuenta porque yo puse un comentario. No, pero lo que pasa es que, Luigny, tú no te das cuenta ni si te bloqueo yo ni si te bloqueo a nadie. Pero yo te bloqueé porque bloqueo a todo el mundo. Yo bloqueaba a Richard, a José. Yo bloqueaba a todo el mundo. Pero ustedes no se dan cuenta. ¡A Richard! Vamos a poner a la gente en contexto. Hubo una página que hizo una encuesta y estaban varias presentadoras, incluyendo Fogón, y estaba Amelia. Y yo puse un comentario y yo puse Amelia, arroba Amelia, está en su momento. Ajá. Pero si yo me imagino que ese comentario te iba a poner así, yo no lo pongo. ¡Oh! ¡De verdad! Yo lo hice sin ninguna intención de molestarte. ¡Alexandre en mi pila víctima! Aunque tú pienses o te dejes meter en tu cabeza de que fue así. Yo tengo una cabeza propia para pensar y lo que está a la vista no necesita lentes. Yo no soy ninguna loca. Pero aquí nadie está diciendo que tú eres loca. Hace mucho tiempo que Luini quiere pensar que yo estoy loca. Yo no soy loca. Aquí nadie te ha dicho loca. Yo soy impulsiva pero no loca. Yo entiendo que fue desatinada la decisión de tu comentario y lo voy a decir bien. A mí no me molesta que se haga una encuesta y que una de tus favoritas sea Amelia porque Te he puesto a ti muchas veces. Por encima de muchas. A mí no. Claro que sí. Pila de veces. A mí no. Pero tú sabes cuál es la diferencia. Que tú no lo notas. A mí no. Pues no he notado nada, mi amor. Lo haces muy en el fondo. Nótalo. Entonces, entonces, el comentario es desatinado. No porque hayas mencionado a Amelia porque como Amelia es bien sonidista, a Amelia le gusta como cogerse las cosas personales y como que uno la tiene en contra de ella y el que yo tenga un descontento contigo no significa que yo lo tenga con Amelia porque al final Amelia no te dijo comenta. Una decisión propia. Pero yo entiendo que se ve de mal gusto que tengan como especie de competencia porque al final se pone a la figura a competir y que tú tengas dos talentos ahí dentro y digas Amelia por el hecho de la percepción que causa en la persona que lo ve. Quizás a mí no me importa. Pero la otra persona lo ve mal para mí porque Kenny fue y comentó y los demás comentaron. Y Kenny, ¿qué tú pusiste? Bueno, yo puse, cuando yo vi todas las fotos que recibí hasta un boche de mi hijo Sebastián, pues yo le dije, no mami, deja de estar comentando, yo me enteraría de eso como al otro día. Y entonces yo dije, pero mira, ¿qué es mi maldita opinión? Es la opinión de uno. Entonces, cuando yo vi todas las fotografías, dice, ¿cuáles son las más populares? Que Amelia, ¿cuál es mi cámara? ¿Cómo dice ella? Amelia, Amelia, mi amor, tú tienes que beberte la pastilla de Ubicatex porque yo lo puse muy claro en mi comentario. Es mi opinión y evaluación. Yo puse Yulay, Sandra Berrocal y Fogón. Porque en este momento, haciendo una evaluación, yo me puse a pensar y analizar antes de votar. Me motivé a votar porque me encantaron las fotos, cómo se subió. Yo ni siquiera me puse a leer los comentarios. Yo dije, entiendo que en este momento ellas son las más populares en cuanto a situaciones, el engagement, las cosas que están pasando alrededor con cada una de ellas. No significa, Amelia, que tú ten la prangana, que tú ten la última colada, mi amor. Porque tú siempre, todo lo que sube, baja o se pone en el intermedio. Tú tienes que entender este negocio. Y lo digo y le estoy respondiendo a Amelia, porque me tienes muy harta, amiguita. Porque tú tienes que tomarte la pastilla de Ubicatex. Amelia, Amelia. Pérate, déjame terminar que estoy bien harta hoy. ¿Pero qué pasó? ¿Te escribí? No, porque tengo una mecha corta. ¿Pero qué pasó con ella? Vamos por parte, vamos por parte. ¿Qué te puso Amelia? No, le dijo de que vuelve como que, como que... ¿Aprofati? Que lo digas sin llorar. Dilo sin llorar. Ah, ok. Dilo sin llorar. Entonces yo no tengo por qué llorar. Y destrozó el público ahí si fue. Porque cuando tú... La bombardearon. Porque cuando tú anhelabas estar en este negocio, yo hace rato estaba aquí. Cuando tú hace rato ha querido meterle al bloque, hace rato, hace rato que yo le estoy metiendo al bloque. Entonces tú tienes que respirar y entender cuál es este negocio. Que todo el mundo tiene sus momentos. Sus momentos. Y búscalo en el diccionario para que lo puedas entender. Bueno, de mi parte... Entonces, entonces, dame un segundo. Entonces, esto es muy jarta. Dejar algo para la fórmula mía. Después dicen... No, espérate, manito. Después dicen que uno tiene algo contra los tefogaraté. Tienen que beberse la pastilla. No tenemos nada. Es mi opinión. Y escucha, y escucha, y escucha y entiende. Popular en este momento. Porque la encuesta lo dice muy claro. Buenos días y tómate la pastilla. Dice aquí el comentario. Lo estoy buscando para ver lo que Kenny dice... Fue en tu comentario que ella lo puso. En tu respuesta. ¿Cómo fue, May? Tú que seguro sabes. Sí, ella le comentó que ahora lo diga sin llorar. Pero que Kenny no eligió a una sola persona. Kenny eligió a tres personas. Pero es su gusto. Porque, de hecho, de mi parte, Amelia siempre ha sido. Y es una mujer popular. Y no me importa que Luigny diga, Amelia, señores. No sé si entienden mi concepto. Fue mi jefe que lo hizo. Donde yo estoy no significa que si para Luigny yo no soy la mejor. Tengo que ser la mejor. ¿Y que ahí no hablaba de la mejor? Está comentando el jefe. Pero que ahí no hablaba de la mejor, mi amor. Pero a usted no le sale eso. Escúchame, Fong. Usted puede pensar de mí lo que usted quiera, pero a usted no le sale eso. Hasta Richard que vaya a comentar, José, me va en cualquiera. Pero usted es el jefe de la plataforma. Y usted está mandando un mensaje con eso. Vamos al mambo, Fogón. Por eso, cada vez que de ti en otros programas se inventan muchas cosas. ¿Has visto una llamada mía o un mensaje mío? No, para nada. Ni me compete porque tú estás fuera de aquí. Entiendo que un comentario no puede crear en ti ese ambiente y esa molestia cuando en otras ocasiones públicamente yo he valorado tu talento por encima de muchas de las plataformas. No lo he visto. Me lo manda. Bueno, pues trata de verlo. Sería bueno que te manda. Mándamelo. Sería bueno. Enfogarate cuando yo hablo de ti. Sería bueno que también te lo manden. Me lo manden. Porque aquí hay un solo problema en este negocio y es que uno debe saber con quién trabaja y la intención de cada jefe. Usted me conoce y usted sabe quién yo soy. Porque si yo me llevara de todo lo que a mí me han dicho y me dijeron la semana pasada que te lo dije anoche. Tú sabes que yo hubiera explotado de otra manera. Que no exploto. Me mantengo siempre muy ecuánime. Pero Luis me explota de una manera y yo exploto de una manera distinta. Aquí hay que mantenerte el celular lejos cuando tú explotas porque la pobre. Aquí cada quien. Ah, bueno, esa es mi forma de explotar. Gracias a Dios que no estabas al lado mío. Lo siento si yo exploto aquí. Porque agarro el telefonito tuyo y te lo quito por lo menos por media hora y te amarro normal y te acuesto. Todo el mundo sabe que yo no puedo tener el teléfono en la mano cuando yo estoy aquí ya. Ahora, una pregunta. ¿Por qué? Pero tú sabes lo que hiciste. Sí, pero escúchame. Mírame y dímelo. Escúchame. Fogon, tú eres la estrella de este programa, mi hija. No, la estrella de este programa es Richard Hernández. No, la estrella. Espérate, espérate, espérate. Vamos a aclarar. Es Richard Hernández. Vamos a aclarar. Oh, bueno. Así mismo, mi hija. Es Richard Hernández. Es Richard Hernández. Ubicadita, estamos. Ok. No, no, no. Es Richard Hernández. A mí le alcanzará. Mírame aquí. Es que es el estrella. Es tú, porque es que yo siempre te la damos. Ok, en esta plataforma, para mí son estrellas todos. Aquí yo no pongo por encima un talento de otro. Aquí son estrellas todos. Es más, si tú pones Richard, yo estuviera feliz. Escúchame, Fogón, que estoy hablando. No se me crea en la película nadie en particular. Para mí son estrellas todos los talentos. Todos. Claro, hay uno que vive un buen momentum, que está brillando. Richard está en su momentum. Pero aquí son estrellas todos. El mismo peso que tiene Richard. Para mí el mismo peso que tiene Fogón. El mismo peso que tiene Kenny. El mismo peso que tiene Yarixa. Y quiero que lo tengan bastante claro cada uno. En Fogarate son estrellas todos. Ahora momentum tienen cada uno de manera individual. Y la gente sabe. Porque diciendo eso aquí al aire. Fulano es estrella. No, díganlo cuando yo no esté. Aquí son estrellas todos. Entonces ahí está. Te viste mezquino. No, porque estamos hablando de otra cosa. En el comentario que dijiste, te viste mezquino. Es otra cosa. ¿Tú sabes por qué? Porque no es un secreto para nadie que yo estoy viviendo uno de los mejores momentos. Y no solamente ahora. Yo tengo la pan para prender hace rato. Pero yo no soy Amelia ni soy Moisés que andan con una bocina. Porque yo soy una persona que lo que yo soy no me lo va a quitar nadie. Pero siempre te lo hemos dicho, mi amor. La verdad que Dios me ha dado. No, porque Moisés es una persona. No, no, no. Sigue, sigue. No te dejes de concentrar. Tú sabes que él siempre dice que yo soy el mejor. Sigue, síguelo tú. Yo no te dejes de concentrar. Puede que yo sea la mejor. Pero yo no ando por el mundo ni creyéndome la película ni diciendo que soy la mejor. Ahora los comentarios están ahí. Ok. Y el trabajo está ahí. Una pregunta. Si tú no me lo quieres dar. Son otra cosa. Escúchame. Porque como dijo Amelia, yo no tengo que buscar la aprobación de nadie. Escúchame. ¿Tú crees que si yo no te la diera, tú no estuvieras, tú estuvieras trabajando conmigo? Ah, no sé. O tú crees que tú trabajas conmigo porque tú eres bonita, porque tú eres tal cosa. No, por bonita estoy claro que no es. Entonces tú trabajas por tu talento y por lo que tú haces. Y si algo hay que decirlo, tu pampara está prendida y también es gracia al show. ¿Y cuándo he dicho lo contrario? Por eso. Entonces yo no te voy a apagar una pampara que tú tienes encendida que la has cultivado aquí. Pero yo te voy a decir una vaina en este programa. Yo voy a decir una vaina en este programa. Yo quiero que me digan a mí el momento en que yo no se le ha dado el show de Luin. Siempre, siempre. Toda mi vida. Aquí donde quiera que estoy. Ningún programa de este país se puede poner la corona conmigo. Yo he hecho mi diligencia. Yo he trabajado para estar a donde estoy. Pero la exposición que hoy tengo y lo que yo soy hoy por hoy, se lo debo al show de Luin. Este fue mi antes y mi después. Y lo ha dicho. ¿Dónde lo digo? En programas donde yo trabajo aquí, allí en el mundo entero. ¿Tú sabes? Como digo, que en la opción, yo era una M sin bastinilla. No, no hable así. No hable así de otros trabajos. No hable así. Mira, usted sabe que me tenían de florero. Y ellos no tienen nada malo que decir de mí. Porque le di no mis 100, no, le di mis 200. Porque donde yo me meto, yo entrego mi cuerpo, entrego mi alma y entrego mi corazón. Entonces, ¿qué digo del show de Luin? Tú sabes que tú te tengo tanto como estrella. Que tú eres la única talento que yo le he quitado días con un contrato de trabajo. Aumento, te hicimos y te quité días de trabajo. No. Eso todo el mundo lo sabe. Pues entonces te tengo como una estrella. Porque yo también lo tengo regalado. Pues entonces tú eres una estrella. No, nada ya sea que tú me dejes morir en una silla aquí. Ahora, pregunta que te hago. Y que yo me deje aquí. Pregunta que te hago. Para que coja 30 si yo me muero aquí sentado. Pregunta que te hago. La opinión de los de afuera vale más que la opinión mía. No. Di sí o no. ¿Por qué la pregunta? Porque yo sé que tú coges chip de gente que te programa por detrás. El único que me programa por detrás es Marinito. ¡Ay, Dios mío! Sí, pero yo me he hecho otro programa. Es la otra programación que estábamos hablando. Ah, de esa. Fíjate como el chiste de la caballa de ahorita. No, 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 Luini. Yo soy una persona que yo sé discernir. Y yo sé que es bueno y yo sé que es malo. A mí me pueden dar muchos consejos. Pero al final yo sé mis decisiones. Y si mi comentario te molestó, discúlpame que no era la intención. Mi amor, tú hipócrita discúlpate. Métetela por donde no te dé el show. Tú ves que ella cree. Si ponía un comentario, si no ponía nada, es malo. Y si te pido disculpas, es malo. Su dolor fue que el comentario venga de ti. Fue él. Si lo hace cualquiera, a mí no me importa. Es mi jefe que me está queroseando. No, yo no te queroseé. Porque bastante que he metido la mano y tú lo sabes. Me costará entonces. Trae la media para acá que guarde la yuca tres años como la guarde yo. Escúchame, me costará. Porque así como yo te la doy a ti, dame la micro. Hemos sido nosotros que hemos cogido la pela aquí en el show. Que empezamos esta guarindinga nosotros desde cero. Se la hemos dado siempre, Fogón. Voy a tener que utilizar. Escúchame, que está cerrado, está cerrado, está cerrado. Óyeme, voy a tener que utilizar Ubicatex. Cada vez que a ustedes se les olvide algo para recordárselo. No soy así, pero a partir de ahora lo van a tener cada uno. Cada vez que digan algo, se lo voy a recordar. Para que aprendan a valorar y a no mantener en el aire a veces cuando uno se hace el loco. Que no es que no lo vemos, que no hacemos el loco. Pero si esto te molestó, discúlpame y tú sabes que te quiero mucho. Una pregunta, jefe. Disculpen, porque a veces ustedes hablan y no edifican la audiencia. La audiencia está enterada de ese chisme. No está clara, no está clara. La audiencia sabe el chisme completo más que tú, se nota. Yo lo que entiendo, yo comprendo el chisme. Yo lo que creo que ustedes deben explicar que después... O sea, yo dije, papi. No, ven, yo voy a... No está claro el chisme después porque Amelia también le mandó un riflazo. Un riflazo, no varios. Entonces yo lo que quiero es que ustedes expliquen lo que dijo Amelia. ¿Por qué Amelia escribe eso? Fue que tú... Porque ella se cogió el bochinche para ella. Ella se sintió muy grande por el puesto que el jefe. Yo creo que tú deberías hablar de eso también. Mira, yo voy a explicar. Para que le expliquen la audiencia y perdonen. El mejor compañero de trabajo que Fogon tiene en aquella plataforma publicó un collage de fotografías donde está Jessica Pereira, Sandra Berrocal. Tus compañeros, diles que yo no cancelo por provocación. Yo cancelo cuando yo entiendo que un empleado no forma parte de la plataforma. Por más que yo hagan, yo no te voy a cancelar. Oye, yo soy el único que me preocupo por ustedes. ¿Oyeron? Dale, Josema. No, no. Está Sandra, está Jessica, está Amelia Alcántara, Yulay, Fogon y Carobrito. Y la pregunta es, las figuras que están en su mejor momento en la radio. Ese fue el despelote. Entonces, ¿qué pasa? Lo indicó por dentro de la publicación y puso felicidad de Amelia, sin duda alguna. Amelia pone una carita con corazones y llega Fogon y le pone tu reina. Ok. A Luindicor por aquí. Oye, oye, lo que ella me pone, tu reina. El post no tenía dos minutos y ella comentó. Porque estaba pendiente. Se lo mandaron. Estaba pendiente. Tú sabes, tú sabes por qué ella comentó. Porque yo al final de semana estoy bebiendo, todo el mundo lo sabe. Que yo desde que... No, no te lo mandó el mismo que hizo la publicación. No, ella sabe quién se lo mandó. Luindicor lo había puesto hace 11 minutos. Amelia le respondió hace 7 y Fogon hace 56 segundos. O sea, fue que se lo mandaron. Sí, lo mandaron, se lo mandaron. No, y la captura también, ella la mandó. Toma, sube. Y nada, y por ahí siguió. Por ahí se fue. A Fogon le dijeron celosa. Fogon dijo que ella no está celosa de nada. Pero ¿y por qué? Si mi lugar en ese espacio no se hace tiempo. Exacto. Voy ahí. Ajá. ¿Cuál es tu lugar en este espacio? El que tú me has dado. ¿Cuál es? No, dímelo. El que tú me has dado. ¿Cuál es? El que tú me has dado. Luindicor. No me haga hablar al aire. Tú sabes que a mí me mandan mensajes diarios. Somos amigos. Y yo no le pongo atención. Y a mí también. Pero déjame acabar. A mí me mandan mensajes diarios. No, no, no. Pero oye, óyeme. A mí me mandan mensajes. Karina, dime que estás celosa. Es que yo nunca he peleado con Luindicor. Ah, sí. No, yo creo que Karina. Karina no ha peleado así con Luindicor. No. Diariamente me mandan mensajes. Te creo. Y yo no cojo chip. Y viste lo que están diciendo de fulana. Viste tal arte que hicieron. Pues entonces Fogón, en ese sentido, debe saber quién soy yo y tener seguridad. ¿Sabes cómo provocarme? No, mentira. Él sabe. Deme banda ya, Fogón. Él sabe. Terminamos el tema. Lo que pasa es que él me conoce. ¿Tú sabes por qué, señor? Es que el Beny lo hizo de maldad. ¿O te saben por qué? Porque él sabe que yo soy dinamita. Él dijo, aquí es que la voy a aprender. ¿Por qué yo te quería aprender? Tú sabes. Dilo a la... ¿Cuántos chicas tú tienes de todas las semanas? ¿Yo? Tú me querías aprender. ¿Yo? Y me aprendiste. Dije yo a un señor. Ok. ¿Tú crees que le metamos al bloque, Heavy? Ah, ¿tú no quieres que le metamos al bloque? No, yo no quiero que le metamos al bloque. No. Bueno, pendiente hoy lunes a lo que haga Fogón. ¡Batalla! ¡No! Para que le metamos Heavy al bloque. Dios mío, señor. No, a lo que te han dicho tus compañeros y demás. ¡Dios mío! Yo estoy pagando algo en el show del... Te amo y te quiero, Fogón. Vamos a escuchar a la audiencia. O sea, 809-338-1037 en este lunes. Y sí me imaginaba que ese comentario te pondría así. Yo que no comento en nada. Pero mi pregunta... Mira que yo vi esa publicación y dije... Preguntivo. Mi pregunta es, ¿por qué tú no la pusiste a las dos? Las mías. Sí. Me y a más. Realmente, cuando lo puse, lo puse rápido. ¡Hable! Y vamos a hacer rápido. No, no, porque yo pregunto. ¿Por qué hablen? Porque ustedes toditos se están callados. ¡Hablen! Ustedes tienen suplento. Hay que dejarlo. Hay que dejarlo. Mira, tú haces esa pregunta ahora mismo. Dice, ¿cuál de esas tú eliges? Y yo respondo las dos juntas. Y yo también. Porque yo conozco Fogón y yo no voy a ir mi amiga. Le voy a meter al bloque. Yo hubiese comentado yo, Luis, y pongo... Estoy un poco indeciso. ¡Hello! No, no. Pero... Buen día. Lo único... Veo dos cosas mal. Fogón, tú no tienes que estar poniendo... Dice, debí de irme. Debí de decir que sí. ¿Qué sé yo qué? Y Luis le voy a poner al actor. Gracias, mi amor. Buenos días, llamadas del pueblo. ¡Hello! Es su historia. Se cayó. La otra. Buenos días. Buenos días. La verdad es que no entiendo por qué es que... Lo que diga Amelia molesta tanto. No, a ella le molestó fue lo que yo puse, mi amor. Lo que yo puse. Y de ahí se originó lo otro. Buen día. Poco no le hagas caso a Luis, ni que fue para que tú te quillaras. Claro, yo sé. Buen día. Buenos días. Bendiciones. Amén, mi amor. Buen día. Bueno, Luis, yo entiendo que tú lo hiciste mal realmente. Porque tú eres la cabeza del equipo. Y se vio fuego, en verdad. Yo sé que tú lo hiciste con esta intención que estamos hablando hoy. ¿Cuál de todas? Vas a zararme. ¿Pero por qué? Luis me dijo, la palabra no es la talenta. Déjame la vendela. Buen día. Buen día. Buenos días. Este matrimonio, ni Jessica ni Santiago lo van a debaratar. Pero a mí me gustaría... Yo puse una bea Richard y estaba Juan Esteban. Juan Esteban nunca me reclamó. Que no es lo mismo. Si hubiese sido al revés. Si al revés. Si hubiese sido al revés. Al contrario. No puedo compararte porque en una historia tú dijiste, no soy Juan Esteban. Pero si hubiese sido al revés, quizás Richard se siente mal. Si tú pones Juan Esteban. No, no, créeme que no. Richard, tú te quito. No, no, yo tengo más discernimiento en ese sentido. No, porque el ñame soy yo. Eso es lo que él está diciendo. No, el ñame soy yo. Esto no es una cuestión de ñame. Es lo que él está diciendo. Richard, de otra manera tú le reclamas a Alvini. Ahora, ya para terminar el tema y ya le pedí disculpas públicamente a Fogón. Gracias Fogón por tu apoyo a esta plataforma y por todo lo que tú has hecho. Pero que tu permanencia aquí en esta empresa sea por deseo de trabajo y no por únicamente agradecimiento. Porque en tu historia, de verdad, lo que pusiste, entiendo que lo dijiste. Cuando una gente está borracha y molesto, dice la verdad. Y tú pusiste, debía aceptar. Ah, pues yo estaba borracha, tú estás diciendo. No, 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 yo te estoy diciendo las dos cosas. Entonces, eso de todo, eso podría ser lo único que a mí, después que ella me pusiera, dije, hay tal cosa que me bloqueó ese disparate porque yo conozco a Fogón. Y Fogón hace cosas más fuertes de ahí. Con todo el mundo, que conmigo yo sé que ella lo hizo. Tú me seguiste a propósito, porque de verdad, yo no me di cuenta que me bloqueaste porque me lo dijo, me lo mandó Jason. Yo no me lo escucho a él. Pero es la verdad, Fogón, yo puse el comentario y me desconecté. ¿Cuándo yo te llamé? Al otro día. No. No, no, yo te llamé esa misma noche. Yo te escribí y te dije, Luini te está llamando. Como a la hora. Después de que ella publicó todas sus cosas. Y adivinen qué pasa, que yo le estaba tumbando la llamada para que no me llame. Adivinen con quién yo hablé esa noche. Yo le dije que no me llame ella. Y me puso. Usted me conoce, no me llame. O sea, diciendo que ella estaba muy molesta. Exacto. Y al otro día. Que no era el comentario. Ah, pero completo de verdad. Adivinen al otro día quién me despertó, yo acostado. Qué malo. Fogón, llamándome. Yo pensé que ella me había bloqueado, porque yo le dije, mira, Luini te está llamando. Y no le llegaban los mensajes. Dije, bueno, hasta yo bailé en el tema. ¿Qué tú pensabas? ¿Que te bloqueó? Sí. No, no, de WhatsApp, ¿no? Porque yo la llamé y no entró la llamada. Yo sé que de WhatsApp ella no me había bloqueado. No tenía, no tenía señal. Dios mío. Yo restringo todo para que nadie me llame, porque es que yo sé, yo me conozco. Fogón, pero no. Entonces al final él puede hacer lo que él quiera, pero él es el patrón. No, no siempre, mi reina. No tengo que decirle a ustedes que cualquier rebaroncito. No, no, pero a veces el patrón se equivoca. Y yo le acabo de pedir disculpas. Y él le acaba de decirle. Él está hipócrita, que eso es mentira. Ah, pero bueno. Y ustedes van a creer. Ah, bueno. Ah, del día. Publicamente. Todos nos equivocamos en algún momento, claro. Bueno, mantenga la sintonía, venimos en breve. Gracias. 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 Gracias.